La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero expresar las palabras de las autoridades de la facultad en relación al golpe en Bolivia Expresamos nuestro mayor repudio al golpe de Estado perpetrado contra el hermano pueblo de Bolivia Ha sido destituido el mejor gobierno que recuerde la historia boliviana Evo Morales y Álvaro García Linera sacaron de la pobreza y la indigencia a los sectores siempre postergados Han concebido un Estado plurinacional Ha integrado a las comunidades y generado condiciones dignas de vida para el pueblo El primer presidente indio de la región terminó con el analfabetismo Nacionalizó hidrocarburos y recursos naturales y produjo enormes mejores en la vida social Las derechas se enfrentaron al gobierno de Evo con métodos y estrategias de degradación de la democracia popular Similares a los que vienen usando contra los gobiernos que transformaron la región en los últimos años Han usado procedimientos violentos, extorsivos y racistas Poniendo en riesgo la integridad física y la vida de miembros del gobierno y de militantes populares Exigimos asimismo que el gobierno de Macri se manifieste con claridad contra el golpe de Estado Y ponga a disposición todos los instrumentos a su alcance para condenarlo Es a nuestro parecer evidente que el golpe en Bolivia constituye una amenaza común para las democracias de la región Y que se inscriben los planes que el imperialismo y las grandes corporaciones reservan para América Latina Solidaridad incondicional con el pueblo boliviano Y estado de alerta acerca de la seguridad y la vida del presidente Evo Morales Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras Bueno, hoy la vida toma conmigo café, me besa en la boca y demás Es una enorme alegría tenerlos acá Bueno, a la hora de prepararme para presentar a las personas que nos acompañan hoy Sabiendo que es casi imposible hacerlo desde los rigurosos usos y costumbres de las formalidades universitarias Pedí auxilio al diccionario Para mi sorpresa encontré más de 17 sentidos de la palabra presentar Y voy a hablarme de algunos de ellos para ir a ganar esta introducción Empecemos por la primera sección Introducir a alguien en la casa o en el trato de otra persona recomendándolo personalmente Según esto yo debo decirles ahora Presento a la doctora Graciela Frigerio, a la doctora María Laura Méndez y al doctor Carlos Escria A quienes personalmente les recomiendo Y mucho Son personas altamente recomendables Cada uno de ellos por motivos diversos Pero hay al menos tres rasgos que desde mi punto de vista los reúnen En primer lugar, la inquietud es el pensar En el propio y en el de los otros Seguirlos, leerlos Es siempre un derrotero tan atrayente como inquietante Para quienes preferimos perdernos en las huellas, en los senderos escapados Antes que el tránsito raudo por unas autopistas tan señalizadas y seguras Como complacientes y hasta aburridas Por otra parte los tres son habitantes de un territorio mestizo El de las disciplinas indisciplinadas Que eligen abstenerse de cualquier distribución de normatividades Habitantes de ese borde que Deleu llama El adentro del afuero Lugar privilegiado para la operación crítica Acerca de modos de mirar, pensar y hacer Como alteración de o dado Territorio afecto Y voy a seguir acá, Beatriz Greco Para deconstruir miradas transurantes Y autoportadoras de certezas Para hacer lugar al pensamiento como espacio político de transformación disensual No como abstracción, sino como alteración Y profundamente mezclado con la vida común y cotidiana Esta ciudadanía por opción Respecto del territorio mestizo Ubica a Carlos, a María Laura y a Graciela En escuelas, en ámbitos de formación de docentes y directores Acompañando a los que acompañan y a los que cuidan Dando carne a políticas públicas progresistas Metidos en un llano que se vuelve pliegue y experiencia con otros y otras Finalmente hay en los tres una generosidad y disponibilidad para repartir, compartir Que quebranta cualquier mezquindad meritocrática respecto a los posibles destinatarios Y que transgrede los límites de un tiempo o un espacio para la transmisión Sus libros, sus producciones, seminarios o conferencias Salen a tu encuentro y hasta parecen buscarte por ahí Si hacen un lugar nunca muy definitivo en tu biblioteca Te invitan a sentarte Incluso antes de haber advertido cuánto lo necesitas Lo demás, eso de la experiencia Corre inevitablemente por cuenta propia Vamos con otro sentido de presentar Dice el diccionario Colocar provisoriamente una cosa para ver el efecto que produciría colocada definitivamente Me aventuro a decir que lo que suceda hoy aquí Lo que cada uno de ellos diga Lo que escuchemos Las posibles notas que tomemos Seguramente constituyan un tiempo breve Aunque con un efecto potente Tiempo y efectos que irán ganando en intensidad En tanto las palabras suenen y resuenen en nosotros Las ideas vuelvan algún otro día Si aparezcan en cierto lugar de forma inesperada A una hora intempestiva o no acordada Para tomar otra acepción del presentar Aparezcan, decía, para conmovernos el pensamiento Finalmente la palabra presentar Se refiere a dar gratuita y voluntariamente algo a alguien Ofrecer y dar En este sentido de presentar Sin duda, personalmente Y como profesora de esta materia Tengo muchísimo que agradecer A María Laura, a Graciela, a Carlos Ellos y su impronta Son huellas de mi formación Y en lo que ha podido ir siendo esta materia Sin que ellos lo sepan Claro, pienso con ellos Converso con ellos Escucho fuera de tiempo y lugar Sus presentaciones Y por tanto puedo dar fe De esas resonancias definitivas De las que hablaba anteriormente Algo ofrecido voluntario Y gratuitamente no genera deuda alguna Y esto que parece ser tan habitual En la universidad pública No debiera dejar de ser elogiado Como gesto de celebración de la igualdad En su versión más radical Posiblemente este conversatorio Esta presencia sea una ocasión Para un merecido y público Gracias de mi parte a cada uno de ellos Y a la vez una oportunidad Para ofrecer y dar públicamente Y ser sin deuda alguna A otros y otras La posibilidad de escuchar Recibir Dejarse conmover Y más Muchas gracias A no ser que alguien quiera Que le dé la palabra Primero No Me da esto Yo soñaba con esto Cuando llegara la igualdad Que me dejen pasar a mí primero Yo soñaba con esto Bueno Buenas tardes Esto forma parte de una broma Somos queridos Somos Querides Eso Recemos Nos hemos encontrado muchas veces En muchos lugares Dormido en ómnibus En coches Visitado museos Compartido Tanto escenarios públicos Como encuentros Secretos De logia No, no Ya estoy Ya estoy equivocándome Por lo tanto Para mí es como Una oportunidad De seguir conversando Con ustedes Y bueno Me toca Me toca comenzar En fin Se resistió a hacerlo Sí Se resistió a hacerlo Porque quería Escuchar a A dos maestras Como María Laura Graciela Y lo digo No demagógicamente Pero primero Empezamos por el agradecimiento Siempre que Que uno viene aquí Que viene de tu mano Hay algo Muy cariñoso En la presentación Nunca excesivo Siempre Bueno Un poco Sí que me sonrojo Porque Yo prefiero No saber Los efectos De los afectos Prefiero que los afectos Estén ahí Disimulados Pero no 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 hacer una Meta relación De los afectos Creo que ese es el momento Que las parejas Fracasan Por otro lado Que es cuando Construyen otra relación A propósito De su propia relación ¿Verdad? Perdón No es sobre esto Que vamos a hablar No quiero dar ideas equivocadas Para volver a casa Esta noche Miren Yo en principio Quiero confiarles O confesarles Una pregunta Que no termino de hacer Una pregunta Que me parece Que es larga Que va a durar Mucho tiempo en mí Todo lo que Mi cuerpo aguante En realidad Y todo lo que Las bibliotecas Las conversaciones Me permitan Ahondar Porque es una pregunta Quizá Que yo no termine De formular Correctamente Porque además Creo que cada vez En medio De esa pregunta Aparecen Frases subordinadas Inquietaciones Dudas Pero por cierto Que es una pregunta Que a mi modo de ver Tiene Las tres grandes Resonancias Sobre las cuales Trabajo habitualmente Que son Las lecturas Más filosóficas Las lecturas Más pedagógicas Y las lecturas Más literarias Entonces Esta pregunta Mal formulada La pregunta Que Cuestiona O pone Sobre Pone en cuestión La relación Entre época Y educación Para imaginar No tanto Una descripción De diagnóstico De época O una Descripción Conjuntural Pero sí Pero sí Para apuntarle A ese rol O ese papel Frenético Enseguecido Mutante Que tiene la educación En cuanto En cuanto Traccionada Por una idea De época Para ponerlo En estos términos La pregunta Sería Si la educación Es simplemente Una suerte De compañía Silenciosa Obediente De lo que Simple transparencia Como si A cada época Y a su forma De auto Presentarse Y de Establecer Atributos Virtudes De época Le corresponde Una forma Transparente De educación Que replique Esos atributos Esas virtudes Que en la época Se proclama A sí misma De tal manera Que la pregunta Se puede extender Hacia muchos lados Uno hasta puede decir Es al revés De alguna manera Lo que uno pretende De la educación Es cierta Reventía Con su época Que no esté Arropada Que no se conforme Que no sea conservadora Que la propia Idea de educación Sea La transformación De la época O el no sentirse Del todo Cómoda Con los atributos Que una época Designa para sí Lo digo porque Más estrictamente Hay un par Allí Que me ha llamado Poderosamente La atención Entre lo que puede Sonar como Época neoliberal Para ponerlo En estos términos Y por otro lado La época Inclusiva Del otro lado Hay ahí Como una Tensión Muy difícil De desenrollar De poder comprender Cómo puede ser Que en una época Cuya Apariencia Para ponerlo en estos términos Cuya apariencia Sea La de Un hombre Emprendedor Un hombre Emprendedor Se plantea Al mismo tiempo Una educación Inclusiva Para cimentar Allí Alguna Alguna Posible Sutura Entre Estas dos Imágenes Poderosas De la época Entonces En el poco tiempo Pero me parece justo El tiempo De poder Mostrar Esta idea Que repito Sería muy larga Porque entonces Quién define Los límites De una época Quién define Sus atributos Por qué Una época Revela Algunas virtudes Oculta Otras Quién Decide Qué es Lo más virtuoso De una época Y lo que una época Pierde para sí Podríamos decir Que hay Como Tres grandes Nudos Que a mi modo de ver Habría que desarmar Para ponerse a pensar El tema Que nos convoca hoy Y a mi modo de ver Lo digo muy humildemente Porque estoy en Si ustedes me preguntan Mi respuesta es Disculpen Página en construcción Digamos Como que es una pregunta Para mi Tan interminable Tan infinita Que no quiero Yo mismo Dejarme seducir Por algunas respuestas Inmediatas Es cierto Que hay mucha bibliografía Que habla de esta época En términos de Como ustedes bien saben Aceleración La época Del cerebro Del entrenamiento Del cerebro La época De la autoformación La época De las competencias Y tantas otras cosas Que podríamos Describir Del lado De una Cierta Apariencia Repito Un espectro Un espectro De la época Es decir Esta es una imagen Espectral De la época Donde lo que Podríamos decir Es que Se trata De una Descripción Exaustiva De un sujeto Triunfador A expensas De contrarrestar Violentar En fin Otros espectros De lo humano Que estarían Siempre En las orillas Del individuo Triunfante Pero está claro Que cada época Tendría Entre otras cosas Como su propio propósito Determinar Que es un individuo Exitoso Para la época A mí esta idea Me gusta No para estudiar Al individuo Exitoso Sino justamente Para ver Los efectos Perversos Que provoca En la idea Del individuo Fracasado En una idea Que ni quiero pronunciar Que es La sola Mención A la palabra Fracaso Que no quiero Ni mencionarla Pero que Si ponemos El emblema Del hombre Exitoso Evidentemente Estamos Queriendo decir Que hay Un tendal De individuos Fracasados Idea Que repito Es lo que la época Impulsa En parte Que es esa división Tan Tan Perversa Entre individuos Triunfantes E individuos Que no triunfan Lo voy a plantear De esta manera Porque Se dice Que cuando uno Mira una época Determinada Su Posición Filosófica Y en esto Sigo mucho A Gambén Sería La de Poder No solo Atender Las luces Las Dejarse Seducir Por la novedad De una época Dejarse Encantilar Por lo que La época Te ofrece Como novedad Como lo nuevo Como lo último Y se habla En ese texto De una conferencia De una conferencia Muy famosa De Aaron Ben Llamada Que quiere decir Ser contemporáneo Se habla De un sujeto Contemporáneo Capaz De ver Las tinieblas O capaz De ver Los claroscuros De la época Es decir No solo Ser Ladero Fiel De una imagen De época A la cual Adherimos Sin más Sino justamente La posición De un sujeto Que Ve las sombras Y quizá Comparte Ese mundo De tinieblas Con los demás Aquí ya se abriría Pero lo voy a dejar En suspenso Una imagen De educador A mi modo de ver Que tiene que ver Justamente Con el debate Actual Sobre Si los nuevos Educadores Son simplemente Aquellos que Se adhieren A la época Y por lo tanto Entran también En los atributos De la época Los atributos Aparentes De la época O si Son aquellos Que pueden En un proceso Formativo Trabajar En las tinieblas O mostrando Las tinieblas O formando Parte de las tinieblas O preguntándose Por las tinieblas Pero dije Que hay A mi modo de ver Y ya me dicen En el agar Hasta donde puedo Llegar con mi planteo Que hay Tres Discusiones O tensiones Que yo quisiera Aunque sea dejar Ofrecerlas Y luego Vemos Si podemos Darles más vueltas Si ustedes Quieren Retomar O descartarlas Por completo Entonces La primera Mi modo de ver Es justamente La de poner En tela de juicio La idea Del individuo Exitoso Me parece que Si uno no Contrarresta Si uno no Discute La propia idea De que La época Forma Un individuo Exitoso Y que la educación Debe Seguir a rajatabla Esta tentación De construir Individuos Exitosos Sin ver A esa gran masa Que quedaría En las tinieblas Cometeríamos El pecado De contribuir A la idea De ese hombre Exitoso ¿Cómo Podríamos Dibujar Por un momento La idea Del hombre Exitoso En la apariencia De esta época Pues se lo ve Claramente Como Como un hombre Claro Pero se lo ve Además Exitoso En el sentido De En una remake De La formación Del cinismo En una especie De remake En este caso De terror No es una remake Romántica Digamos Del viejo motivo De la cultura Del trabajo Del esfuerzo Que oculta Sus propios privilegios De alguna manera El individuo Exitoso Es aquel que se hace A sí mismo Es decir Que prescinde De lo público Aquel que no pierde tiempo Aquel que acelera Aquel que está No solo apresurado Sino que además Está en el límite Entre El trabajo Y la comunicación Y por lo tanto También es un individuo Al cual podemos ver Desde las tinieblas Como un individuo Que está Exhausto Moribundo Casi un Un zombie Y aprovechemos Todas las sedes Que hay Ese individuo Exitoso Parece ser La reencarnación De una persona Que Atraviesa el mundo Sin mirar A los costados Digamos Su éxito Consiste justamente En no contar Con nadie Y no contar A nadie Entonces Frente a esta Figura exitosa Yo siempre pienso En aquella Lejana conferencia Que dio La premio Nobel De literatura Herta Müller Romana Alemana De la minoría Romana Alemana En una conferencia Que en 1972 Se llamó El tic tac De la normalidad Donde ella Dice Que cada época Arroja a la superficie Tres tipos De individuos De los cuales El que menos importa Es el individuo Intacto Así lo llama ella Literariamente Pero Sobre los que hay que Preocuparse Política Cultural Etcétera Etcétera Mente Serían Lo llamando Estoy apurando Por eso Voy a hablar Tipo Avisos clasificados Ahora Para ganar tiempo Deja Por otro lado Un tendal De individuos Que ella llamó Dañados Y rotos Cualquier semejanza Con la realidad De lo que Algunos consideran Es la escuela pública A donde irían Entonces O donde caerían Los dañados Y rotos Es pura coincidencia No, no es pura coincidencia Es que justamente Uno podría Ponerse a pensar aquí Si la imagen Que contrarresta Al individuo Intacto Exitoso Solo le queda Ser dañado O roto En esta época Lo que no explicaría Los nuevos movimientos juveniles Los nuevos movimientos feministas Porque interpretarlo Desde el lugar Del daño Y la rotura Sería otra vez Caer en la subestimación De que ese movimiento Lo único que quiere Es formar parte De los intactos Pero para que quede claro Lo que quiero plantear Como primer problema Es esta construcción Del individuo Competente Y exitoso Que ha traído Entre otras consecuencias Y lo digo rápido Y después Si se puede Lo justificaré La muerte De la infancia Porque este individuo Apresurado Tiene que dejar Claramente No solo Su niñez En términos Evolutivos Sino también Todo lo que puede Pensarse como Experiencia infantil Es decir El arte Es decir El tiempo libre Es decir El dolce farniente Es decir La pereza La desatención Hacer las cosas Porque sí Frente a ese individuo Exitoso Por lo tanto Quedaría la incógnita De que sería Un individuo No exitoso Pero que al mismo tiempo No debe ser considerado Ni dañado Ni roto El segundo problema Porque El tiempo breve Es algo que Ustedes pueden Retomar A partir de un Antiguo Axioma Que Yace En la educación Y que A mí me resulta Escandaloso Y creo que Hasta que no se No se Aclare ese escándalo Pero es un escándalo Es un escándalo Ético No es un escándalo De otra naturaleza Que es la idea La sola idea De que existe Un continuo Un continuo Natural Una especie De línea Natural Que vincula Determinados Cuerpos Con determinadas Mentes Con determinadas Capacidades Con determinados Roles sociales Ese Ese continuo Es el que Debería ser Desactivado Por completo Es decir La sola idea De que existe Un vínculo Natural Entre determinados Cuerpos Determinados 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 Capacidades Y determinados Papeles Sociales Esto En otras palabras Sería que a tal cuerpo Solo le caberá Tal capacidad Tal inteligencia Tal papel social Y esto Subyace Todavía De tal manera Que ni aún En las promesas O en las voluntades Inclusivistas De la época Acaba por desactivar Y al contrario Vuelve a posicionar Y tenemos Ejemplos De sola De prácticas De historias De vida De biografías Donde esto No solo No está desactivado Sino que ha sido El motor esencial De la construcción Pedagógica Y es que A este cuerpo Le va a corresponder Solo Esta Esta inteligencia Esta capacidad Y este papel social Y por último Yo creo que hay Una tensión Que quizá Ya no es de época Sino de todas Las épocas Porque Tiene que ver Lo voy a formular Así Con la Con la oposición Pero No sé si está bien Dicho Con que Al mismo tiempo Se anuncie La educación A veces En términos De una experiencia De libertad Para ponerlo así No en estos términos La educación No estoy hablando De la emancipación Estoy hablando De Las escuelas Y más allá También de las escuelas Las experiencias Educativas Formativas En general Darían a la humanidad No solo Una formación Masquina Ligada a la época Sino que provocan Un efecto De libertad Bajo la cual Cada individuo Podría Tomar algunas Decisiones Sobre su vida Sobre que vida Es ser Sobre que vida Es ser Admítalo por el momento Nada más Hay una Insistencia En entender Y yo lo creo Que educar Tiene que ver Con una cierta Práctica De la libertad Con una cierta Experiencia De la libertad Pero que Tiene como Contrapeso Como un contrapeso Evidente Algo que podríamos Llamar la exigencia De rendimiento Si ponemos En la balanza Estos dos Estas dos Construcciones Estas dos Formulaciones Experiencia De libertad Y exigencia De rendimiento Serían como Dos relatos Muy difíciles De compaginar Y muy difícil De compaginar Sería En la vida Individual Entender Que el proceso Formativo Tendrá que ver Siempre más Con una exigencia De rendimiento Que con una experiencia De libertad Por lo tanto Quedaría ahí Una pregunta A mi modo de ver Curiosa Para esta época Y es Si esta apariencia De época Va a terminar Con la experiencia De libertad Y colocar Jerárquicamente En términos Institucionales De política Pública La exigencia De rendimiento Por encima Claramente De la experiencia De libertad Y esto No solo es una práctica A nivel mundial Para ponerlo En términos De evaluaciones Mundiales De mediciones Mundiales De financiamientos Mundiales Sino que crea Un tipo de experiencia Subjetiva Muy contradictoria En muchos casos Humillante En muchos casos Violenta Que es De un lado Hablar De que estamos Generando Creando Experiencias De libertad Pero que por otro lado La amenaza De la exigencia De rendimiento Permanece intacta Y que en la universidad También tenemos que resolver Permanentemente Porque estamos En ese atolladero Entre Que tipo de experiencia Queremos hacer Si vivir bajo La apariencia De una época Donde el individuo Es medido Por su rendimiento O si queremos En las tinieblas De la época Seguir Sosteniendo Nuestra mano Y en las manos De los demás Esta experiencia De libertad Con toda la Ambigüedad Que esta expresión Pueda significar Yo voy a dejar Por aquí Porque somos tres Porque Se trataba De dar Como un toque Como un roce Formular La propia Preocupación La propia La propia El propio estado De la cuestión En que uno Está sumergido Del cual uno No logra salir Y me parece Que entonces Lo mejor ahora Es Callarme la boca Y se dan la palabra A María Laura Muchas gracias Por escuchar Aplausos 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 Aplausos